Esta es el aula 17 del colegio Víctor Larco, del distrito del mismo nombre. En esta aula viene detrás toda una historia, consecuencia del mal estado en el que se encuentran sus infraestructuras. Como vemos, parte del techo y ha caído. Esa es una de las aulas más deterioradas. Una de las docentes que pertenece a esta institución y que fue casi víctima de este problema es la profesora Nelly Morales. ¿Cómo está, profesora? Buenos días. Hay un testimonio dentro de todo este problema, ¿verdad? Que ocurrió hace tres años, no sé, nos permite escuchar. Bueno, es un recuerdo para mí, la verdad, como era algo traumático, porque yo, como le digo, los niños salen a las dos y media de acá. Entonces, nosotros como profesores tenemos el deber de recoger las cosas que dejamos, porque en el turno de tarde trabajas secundaria. Entonces, yo me quedé unos minutos a recoger todas mis cosas y meterlo al estante, pues. Y yo mi pupitre lo tengo, siempre lo tengo al lado de la puerta, ¿no? Así por caso de sismo, esas cosas, ¿no? Bueno, entonces, en ese momento que yo ya estaba trasladando mi pupitre acá al estante, que usted ve que está casi a dos metros, una pelota cayó encima del techo. Entonces, yo sentí el impacto de la pelota, bueno, dije, no va a pasar nada, ¿no? Porque nunca había tenido esa experiencia. Pero después, este, escuché a un niño de secundaria, un pequeño, era de primera y secundaria todavía, y subió por la, por el canalón. Ahí en mi mente dije, eso se va a caer. Y dicho y hecho, en segundos, empezó a caerse, lo que ve usted ahí, un pedazo de este canalón, empezó a caerse. Y el niño, yo lo único que vi ya, porque, ya no sé, ya, ¿qué le diré? Vi al niño que corrió así, entre una nube de polvo. Yo, lo único que hice es pegarme al estante que usted ve ahí, me pegué, pero lo más que pude, me cubrí la cabeza. Cayó el canalón, y una nube de polvo cubrió todo del aula. Por suerte, los niños que estaban dentro... Los niños habían salido ya hace como unos cinco minutos. ¿Usted fue víctima de este pequeño impasse? Sí, yo me quedé ahí con la idea atrapada, ¿no? Porque no podía salir, no podía ver nada, ni respirar bien, me tapé todo eso. Y ahora todos los hechos están así. Si usted ve, no solamente el mío se cayó, después se han caído los demás. Bien, lamentable. Son, este, varias aulas de esta institución que se encuentran en esta situación. Bueno, ayer UCB Noticias hizo una nota, y bueno, en la cual esta institución solamente se encuentra a la espera de que las autoridades pongan la solución pertinente, y a más tardar podría llegar la ayuda en agosto. Estos muchachos no pueden esperar más. Esa es la situación que se vive en este colegio, Víctor Larco. Para UCB Noticias, la información a tu alcance, informó Johan Florianco en la cámara de Daniel Lázaro.